Tras las declaraciones de Donald Trump, en donde anunciara que a partir del 20 de enero de 2025 impondría un arancel del 25% a los productos de México y Canadá y que Claudia Sheinbaum le respondiera a través de una carta, este miércoles 27 sostuvieron una llamada telefónica. En un mensaje publicado en redes sociales, Sheinbaum informó lo siguiente. Tuve una excelente conversación con el presidente Donald Trump, abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México. También hablamos de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanyl. Después de días de tensiones entre México y Estados Unidos, esta llamada parece traer calma y demuestra que la relación con Donald Trump continuará. Por lo pronto, esperemos a saber más detalles sobre este momento en la siguiente conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum que transmitiremos por este medio. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones.